El grupo es Casino Internacional Para no perder el tiempo Te vengo a decir adiós No te vas y no te quedas Así lo has querido tú Me cansaste del cariño Por alguien que se cruzó Olvidaste mis caricias Y todo lo que te di Para no perder el tiempo Hoy te voy a demostrar Que en tu vida y mi vida Todo será mejor Para no perder el tiempo Aquí que se muera ya Todo el tiempo que he luchado Por tu ingrato corazón Y para mi buen amigo Juan Villegas Vamos a bailar Música 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 Para no perder el tiempo Te vengo a decir adiós Tú te vas y tú te quedas Así lo has querido tú Te cansaste del cariño Por alguien que se cruzó Olvidaste mis caricias Y todo lo que te di Para no perder el tiempo Hoy te voy a demostrar Que tu vida y mi vida Todo será mejor Para no perder el tiempo Aquí que se muera ya Todo el tiempo que he luchado Por tu ingrato corazón Y para misión uno En Huauca de Jiménez Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!